Hoy Ricardo Gareca partió a Argentina agradeciendo el cariño de la gente. Hinchas peruanos se tomaron fotografías y le pidieron que se quede. 30 millones de peruanos agradecidos con ustedes. Muchas gracias. Gracias, peruanos. Gracias, profe. ¿Qué siente bueno cuando le dicen este profe? Bueno, por supuesto, les agradezco muchísimo. ¡Que vayas lo mejor, profe! Gracias por todo. ¿Te quedas o no? ¿Te quedas o no? Nos vemos, nos vemos. Inevitable fue que la gente no solo le hiciera sentir su agradecimiento, en cada paso que daba por el aeropuerto, sino también el unánime pedido de que no deje la selección. ¡Muy gracias, cariño! Gracias. Este tipo de cariño es el que más reconforta. Sí, sí, sí. Les agradezco muchísimo, la verdad. Muchas gracias. Es una forma de decir gracias también. Sí, claro. Muchas gracias por todo. Ricardo Gareca abandonó el país y se enrumbó hacia Argentina, a tomarse el tiempo prudente para pensar en su futuro. Una difícil decisión en la que ese respaldo que consigue por dónde va, claro, que pesara. El cariño es, bueno, es recíproco. La verdad que a nosotros es increíble lo que nos ha tocado vivir. Si usted me dice si esto lo consideramos, por supuesto. Sí, o sea, uno considera todo esto. Que si le interesa ser técnico de Argentina o seguirá en Perú, es algo que se conversó durante su conferencia. Lo que sí alcanzó a sentir es que decida lo que decida, lo volveremos a ver pronto por aquí. Con la promesa de que va a volver, como lo dijo en la mañana. Bueno, sí. Hay una convicción de parte de eso. Hay una seguridad. Hoy a la mañana, hoy a la mañana no. No me gustaría. Ahí está, guarda, cuidado, cuidado. ¿Cómo van a ser días de luz? Hay mucho que pensar, ¿verdad? Sí, bueno, bien las vacaciones, bueno, pensar un poco. El cariño pesa, dijo Gareca, y este se dio hasta el final. Los peruanos saben que la voz del pueblo es la voz de Dios. Gracias, gracias. Gracias, profe. Gracias. Vamos hasta México, porque uno que regresó, pero por unas horas nada más, fue Raúl Ruiz Díaz. Regresó porque la hinchada de Morelia quería despedirse de él. No te vayas, chavo, le dijeron, ¿no? Sí, va a ser con su bolsita así. Igual regresó para despedirse. Algo similar a lo de Gareca, no, esperemos que no. Raúl Ruiz Díaz estaba despidiéndose de su gente, diciendo lo que siente al dejar el club, al que le dio los goles más bonitos y los más importantes. De pronto, la conferencia se vio interrumpida por la barra de Morelia, que también quería homenajear a su goleador antes de partir. El cuadro era solo el inicio, lo mejor vendría después. Pero si solo pudieron entrar algunos, afuera había asientos. Raúl Ruiz Díaz se puso al medio para la postal del recuerdo y le cantaron como quizás nunca lo pensó. Pero faltaba el club. Monarcas Morelia no olvida que sigue en primera gracias a un gol del peruano. La monarquía ha decidido retirar la camiseta 9 por una temporada, según decreto virtual, y así respetar la trayectoria de su goleador de los últimos dos años. El peruano agradeció por la misma vía. No me alcanzan las palabras para agradecer el cariño que he recibido desde que llegué. Juntos logramos la salvación del equipo. Me voy siendo un hincha rojo y amarillo. Ruiz Díaz parte al Ciudad del Sanders, anotando con Morelia 41 goles en 73 partidos disputados. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 36 años después. Mandó nuevamente el saludo. ¿Qué tal, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Entonces, con incertidumbre todavía, no se sabe qué va a pasar con Ricardo Gareca, hermano. Hoy se fue hacia Buenos Aires y desde allá también se hablan muchas cosas, se dice mucho desde allá. A mí lo que me preocupa es que va a estar allá. No va a estar acá y la seducción que puede tener o que puede recibir va a ser muy grande. Después de la conferencia de prensa, ¿te quedas más tranquilo? ¿No te sugirió nada? ¿Estás igual que el día de ayer o estás intranquilo? 50 y 50. 50 y 50. Estoy intranquilo todavía, intranquilo. Pero vamos a continuación a revisar lo que fue la partida de Ricardo Gareca y el balance que hace sobre su campaña. Vamos a escucharlo. No vuelvo el conforme desde el punto de vista de resultados. Sí creo que hemos avanzado futbolísticamente y sí creo que nos hemos tornado una selección que estuvo a la altura de lo que es su Mundial. Ricardo Gareca, fiel a su estilo, fue claro y preciso cuando dio los alcances de la participación de la selección peruana en el Mundial. El sinsabor por no cumplir con el objetivo todavía se siente, pero por lo exhibido no se pueden sentir menos que nadie. Haber quedado eliminado en la segunda ronda no estaba dentro de los planes nuestros. Creo yo que la imagen nuestra salió bien parada. Pero más allá de los números o del funcionamiento futbolístico, Gareca les dio ese plus perdido generaciones atrás. Algo que simplemente se llama fe. Todo el convencimiento que teníamos del jugador peruano se vio reflejado con hechos en una realidad. Entonces eso es lo que nos deja más tranquilos. La sensatez del estratega va más allá de clasificaciones, de títulos u objetivos personales. Gareca es técnico de fútbol, pero sabe que una reingeniería del deporte peruano es el único camino para conseguir logros en todo sentido. Pero por sobre todas las cosas, Perú lo que necesita es enfocarse en una política deportiva, de decir, bueno, ¿qué le hace falta a los clubes para crecer, para poder empezar a competir? ¿Qué es lo que se necesita para ser mejores? Podemos lograrlo, se puede lograrlo. Perú lo puede lograr. Está comprobado, lo comprobaron ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!